¡Ay, una noche vieja! Es una noche vieja, así que no nos hacemos responsables si a esta hora quedan muchos niños frente al televisor. Y mucho menos con los artistas que nos acompañan ahora que han puesto voz a la canción oficial de Klan, el canal infantil de Televisión Española. No sé cómo se las van a arreglar para ver algo en sus conciertos, sus fans que no levantan ni medio metro del suelo. ¡Maldita Nerea, bienvenidos! ¡Maldita Nerea, un año fantástico para vosotros! Un año que quizá no ha sido todo lo fácil que es trabajar, pero sí ha sido fácil. Y el año que viene también buenas expectativas. Está siendo y el año que viene esperamos para nosotros y para todo el mundo. ¿Tú te acuerdas cómo eran esas navidades cuando erais pequeños? Yo sé que tú estás muy involucrado con el mundo infantil, en esta casa con Klan Televisión también. Maldita ha tenido la suerte de poderes que son como niños, ¿no? Y yo deseo que pasar vuestros niños, pequeños o no. Bueno, pues que el 2012 esté lleno de muchos viajes, de esa infancia que hay que mantener siempre y mucho éxito musical y talento. ¡Gracias, maldita Nerea! Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ahora yo creo que ya va siendo hora de que los más pequeños se marchen a la cama. Me estáis escuchando que os vayáis a dormir. Bueno, mejor os dejamos un poquito más, pero solo un poco porque hoy es una noche especial con invitados muy especiales como Pastora Soler. ¡Buenas noches! ¡Qué bueno que estés aquí con nosotros! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches de un nuevo año y contigo! La noche vieja siempre ha sido especial en todas las casas, pero yo tengo entendido, me ha contado un pajarito, no sé si es este que tengo aquí. Me han contado que a ti te sacaban a cantar ya de pequeña. Venga, la niña que cante, que cante a villancicos y yo me lo pasé a mis primeros pinitos. ¿Y qué bien, Chico, cantabas así de los...? Pues cantaba... uno que yo siempre canto con muy... Una niña y la niña triunfaba ya cuando era pequeña. Triunfó, bueno, yo creo que arrancaste aquí, yo recuerdo esa noche en la que las dos nos estrenábamos en Televisión Española hace 15 años y estás ya con un nuevo disco que acaba de salir en octubre y que además vas a hacer con él una gira por toda España. Y empezamos, sí, ahora. Hay muchas cosas que contar. Nos traes un tema, yo creo que de este disco además que es como más desgarrado, más maduro, más mujer, nos traes demasiado a mí. Bueno, pues desamor, no sé, pero nunca hay demasiado amor y con ella os pedimos un fuerte aplauso. ¡Pazora, Fale! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año todo!